Cuando hablamos de soluciones para hacer frente a la desertificación siempre nos planteamos cosas como los embalses, los trasvases o incluso las cuotas de riego. Pero no tenemos en cuenta que justo debajo de nuestros pies tenemos una herramienta decisiva que son los suelos. De hecho, si comparamos la capacidad de retención de agua que tiene un suelo compactado y arado con respecto a uno que está estructurado, es decir, no arado, vemos que este último tiene muchísima más capacidad de retención de agua que uno convencional. De hecho, estos suelos estructurados, que están formados esencialmente por microorganismos benéficos y también por gran cantidad de presencia de materia orgánica, hacen que funcionen a modo de esponjas porosas. Esto permite no solamente que el agua se infiltre, sino que además se acumula y se retiene. De hecho, por cada 1% de materia orgánica que metemos o que incluimos dentro de nuestros suelos, este tiene la capacidad de retener hasta 160.000 litros por hectárea. La materia orgánica también, entre muchos beneficios que aporta a nuestros suelos, uno de ellos es que mejora la capacidad del aumento de la humedad de los suelos, la capacidad de infiltración y hace que sean menos erosionables. Los suelos agrícolas se han convertido en una especie de trampa frente a las sequías. Y es que la intensificación de los cultivos, como por ejemplo cuando se utiliza el arado de la tierra o bien el uso de plaguicidas, hace que los suelos se hayan esterilizado y se hayan compactado. Con lo cual, se ha provocado una reducción de la materia orgánica. ¿Qué implica esto? Pues bueno, que el suelo no es capaz de retener toda aquella agua ni de almacenarla como lo haría un suelo estructurado. La regeneración de los suelos hace que automáticamente aparezca una más cantidad de biodiversidad. Con la cantidad de biodiversidad lo que se fomenta es la aparición de nutrientes y plantas que fijan nitrógeno. Entonces, al aparecer todo esto, también aparecen a su vez microorganismos que trabajan conjuntamente con los suelos, los propios suelos, con los hongos, con las raíces, incluso con las lombrices y otros insectos que hay presentes. La lucha contra la desertificación o las sequías debe o debería incluir un plan de conservación tanto de las aguas como de la biodiversidad. De hecho, si nosotros contribuimos a la efectivización de los suelos, lo que estamos haciendo precisamente es mantener esos reservorios tanto de agua como de biodiversidad, lo cual hace que podamos hacer frente a problemas muy importantes que tiene actualmente la humanidad a nivel ambiental. Algunos de estos beneficios son, por ejemplo, aumentar la capacidad de resistencia de nuestros cultivos frente a estos periodos en los que hay diluvios muy grandes, luego seguidos de unos periodos de sequía también muy largos. ¿Por qué? Pues bueno, porque un suelo vivo lo que hace es no solamente acumular agua, sino retener esa agua durante meses. Otro de estos beneficios es incrementar la capacidad de adaptación al calor extremo. Si nos fijamos en este suelo, observamos que tiene una cobertura vegetal en prácticamente todas partes. Esta cobertura vegetal lo que hace es evitar precisamente la evaporación del agua. Por lo tanto, es más fácil que se mantenga húmedo en el interior. De hecho, hay estudios en los que se ha determinado que un suelo cubierto puede llegar a estar hasta 20 grados más fresco que un suelo desnudo. Y por último, no solo reducimos los costes de la explotación agrícola, sino que también aumentamos sus beneficios y hacemos a nuestros cultivos muchísimo más resilientes frente a la sequía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!